de Ramón Sijé, muchos lo tenéis en mente, Joan Manuel Serrat hizo una canción preciosa sobre esa canción. Me gustaría, y luego os cuento por qué, que todos juntos recitáramos ese poema. Como sé que es complicado y a esas horas de la noche aún no puede olvidarse determinado verso, la he puesto aquí en la pantalla y todos juntos, cual si fuese un karaoke, la vamos a recitar. Una música bonita, por favor, de esas que en la radio se ponen para leer poemas y todos a la vez, venga, conmigo. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser Yolando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay exención más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. ¡Basta! ¿Por qué he puesto esto? Lo he puesto porque la radio, que es maravillosa, últimamente está como de mala leche. Se habla de problemas, los invitados se enfadanos con otros, los contertulios siempre llenos de razón, insultan al otro, hay como un clima chungo de mal rollo y me gustaría poetizar la radio. Me gustaría convertir este poema maravilloso en una pieza radiofónica. Para ello necesito dos locutores, no hace falta que sean buenos, ¿eh? Dos locutores que estén por aquí. No sé si hay algún locutor... ¿Hay un par de locutores buenos? Vamos, a ver... Ahí está Gabilondo, me valdría. Josep Cuní, no estaría mal. Suban, por favor. Gabilondo y Josep Cuní. Casi nada, ¿eh? Aquí tenéis dos micrófonos. Creo que sabéis cómo se utilizan. Os voy a dar el poema de Miguel Hernández y yo confío en que ellos serán capaces de convertirlo en una pieza radiofónica. Yo, si queréis, os pongo, no sé, como una música de radio, como un informativo o algo. ¿Lo convertís en un informativo, este poema? ¿Seréis capaces? Yo sé que sí. Si tú puedes... Vale, os pongo la música y os doy paso. ¡Música! Interrumpimos la programación habitual para darles a conocer una noticia de alcance. En Orihuela, su pueblo y el mío, se ha muerto como del rayo Ramón Sijé. Corresponsal de Orihuela, Fernando Muñoz. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa a César Colas, compañero del alma. Tan temprano ha declarado un Miguel Hernández visiblemente triste y ha añadido, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas anópolas, daré mi corazón por alimento. Todo parece indicar que un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, lo ha derribado. Y allí, en el lugar del suceso, se encuentra ahora mismo nuestra compañera Sonia Rello, atenta a lo que ha ocurrido. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida, ha declarado uno de los amigos del fallecido, que afirma además andar sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, ir de su corazón a sus asuntos. Les estamos contando lo sucedido en Orihuela, donde temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, y temprano está rodando por el suelo Ramón Sige. Nuestro compañero Gregorio Álvarez ha presenciado un acto desesperado, y allí ha estado la SER, como no podía ser menos. Efectivamente, uno de los allegados ha declarado que en sus manos levanta una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, se dienta de catástrofes y hambrienta, y ha añadido ante la perplejidad de todos que quiere escarbar la tierra con los dientes aventelladas, secas y calientes. Pues nada más, les mantendremos informados de esta y de otras noticias en sucesivos boletines informativos. Porque ya saben que si algo pasa, allí está la SER. ¡Gracias! ¡Os amo! ¡Os amo!